Hay personas son las que van a recoger los pavillones que van a tener juvenal ya este año van a ver simuladores de pilotaje de aviones que van a realizar maniobras de riesgo, aterrizajes, despedes y todo eso es más de lo que vemos en las películas de televisión que nos ha dado mucha atención y lo vamos a poder vivir con los simuladores van a ver simuladores de motor TV, van a ver simuladores de acting y simuladores de skate será la edición sin duda más tecnológica de toda la historia y Juvenaria es la Feria de los Hombres de la Comunidad de Madrid este año Juvenaria cuenta con un personaje muy especial un personaje muy especial que nos va a dar la bienvenida de una manera muy extraña de una manera como muy virtual pero casi que vamos a poder llegar a tocar va a ser encargado de darnos la bienvenida a la zona de los juegos y videojuegos de una granja especial que se ha montado Juvenaria vamos a ver, perdona, ¿tú quién eres? mi nombre es Sam, soy un robot de protocolo capaz de hablar o ver medio racional desde muchos años a partir del próximo diciembre de diciembre te espero en Juvenaria junto a muchas más atracciones tecnológicas nos haces gracias Sam, encantado gracias Sam, un fuerte acoso para Sam, por favor nos va a dar la bienvenida en Juvenaria Juvenaria no podría ser lo mismo y no podría ser lo mismo porque a los jóvenes nos gusta la tecnología la tecnología